Los toros de Luis Ángel Firpo afinan los últimos detalles para su debut en el Apertura 2016. Los de Usulután tendrán una prueba difícil en el arranque de este torneo de visita en el Cuscatlán, donde en esta edición del Derby Oriental se enfrentarán a Club Deportivo Águila. Sí, sí, seguramente arrancar bien el campeonato es uno de los puntos clave para después seguir trabajando bien. Vamos a estar en iguales condiciones, adentro de la cancha entramos 11 contra 11, así que vamos a tratar de dar lo mejor para sacar los tres puntos. Como todo campeonato, como todo torneo, siempre es lo más recomendable o mejor empezar ganando, para ganar, para confianza como ha sido hoy, para sobre todo mantener la tranquilidad y no hay ninguna duda de la semana siguiente para el próximo partido. Aquí la información del partido Águila contra Firpo este sábado 30 de julio a las 6 de la tarde en el Monumental Estadio Cuscatlán. Vámonos a la acción de la International Cup, donde el Real Madrid se enfrentaba al Paris Saint-Germain. Primer partido amistoso para el conjunto merengue. Este era el primero del partido por intermedio de Icone. Al minuto 2 apenas y ganaba el Paris Saint-Germain. Golazo el que terminaría marcando Thomas Mew para marcar de esta forma el 2 a 0. Después llegaría otra vez Thomas al 40 para marcar el 3 a 0. El Real Madrid encontraría el descuento hasta esta jugada. Marcelo sobre el minuto 44 de penal marcaba el 3 a 1. En otro partido el Milan se enfrentaba al Bayern Múnich. Gran robo que terminaría siendo en Bayern Múnich al 23 para marcar el 1 por 0. Después llegaba este remate y era el empate Frank Ribery sobre el 29. Llegaba el 2 a 1 para el Bayern por intermedio de Alaba. Después llegaría este remate al 49 para el 2 a 2. Llegaba esta pelota que era desviada y era el 3 a 2. Jarak Mwaka marcaba al 61 y para poner el empate final llegaría Frank Ribery sobre los 90 minutos. En los penales terminaría ganando el Milan 5 por 3 en este encuentro amistoso. ¿Cómo le fue al Chelsea que se enfrentaba a Liverpool? Aquí las acciones. Llegaba este cabezazo y era el 1 por 0. Gary Cahill a los 10 minutos terminaba marcando. Aquí estaban cerca de encontrar nuevamente el gol. Seguía atacando el Chelsea. No encontraba la segunda anotación y el partido terminaría 1 por 0. Llegaba el 1 por 0.